¡Buenas tardes! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones de pesos en premios. Para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia o recibas un espectacular celular, acércate a nuestros puntos de venta gana y cómprala por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 3, 2, 3, 0. Pero, repito, el número ganador es el 32, 30. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!